paraら descansarnos nos ayuda a lo mejor hola gente ahí está un nuevo vídeo hemos venido de nueva york ya veréis que tengo aquí a un trío de niñados pesados te voy a quedar una monitorea rastralas pero lo que ya está en newly venido la camp de la anterior como el padre máquina dijo que fue la kingdom aquí he venido mira secuencia 9 me lost estoy haciendo vueltas Y es aquí al lado de este banco. A ver qué pasa en la misióncilla. Sin cargante. Bueno, vamos. Sigue a Hazem hasta Dark con Benjamín y Charles. Que me dio yo con los nombres. En inglés todo. Madre. Vale. Escalando por aquí. Podrían ir por... Por las calles, ¿no? Como una persona normal. Pero esto debe venir de familia ya. Lo debe de saltar por los tejados. Debe ser una cosa que no sé. Tú estás jugando ahora en el momento. Y dices tú, va, no... Igual no te paras a pensar. Estás ya... Vas por los tejados tranquilamente. Pero... En verdad si te paras a pensar. Cojones, ¿por qué no van por las calles tranquilamente? O cualquier otro. ¿Tienes ganas de abrirse la cabeza? ¿Queda darse inválido? ¿Romperse una pierna o algo? Yo qué sé. O tan seguro se sienten por aquí arriba. En fin, bueno. Vamos a seguirlo. A ver, todo esto aquí va a saltar algo. Tiene pinta. ¿Hemos llegado ya o qué? Dime una cosa. Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez. ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad. ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden. Propósito. Sentido. Solamente eso. Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad. Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble. La paz. La libertad es la paz. No. Es una invitación al caos. Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos. He visto cómo actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y firmar leyes. Todo en nombre de la libertad. Pero eso no es ruido. ¿Y por eso estás a favor, Deli? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos que afirman representarla. Parece que he logrado echar sal en la herida. De guste o no, el pueblo ha elegido. Y ha elegido a Washington. El pueblo no ha elegido nada. Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse. Reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos. Quizá lo adornen con bellas palabras, pero eso no significa que digan la verdad. La única diferencia, Connor. La única diferencia entre aquellos a quienes sirves y yo es que yo no finjo sentir afecto. A ver, venga, tío, tira ya. Este no va a llorar, el marcial. Darle una paliza a un líder para obtener formación, etcétera. Esas son cosas secundarias, que aunque estés en una misión primaria, creo que las puedes hacer igual. Pero bueno. De momento vamos a seguir a este, que si lo perdemos seguramente la caguemos y ya verás. Vale, a ver. ¿Llegamos ya, tío? Me lo podían marcar, ¿eh? ¿Dónde es? Y así ya cogía yo y te pegaba un adelantamiento de estos ahí que te quitó las pegatinas. Vale, ya estamos. Abajo. Escaleras. ¿Pero para qué quiero escaleras? Si lo estoy pensando. Venga. Ahí está. Sí, señor. Un momento. Cherch, astuto cretino. ¿Qué ocurre? Esperaba ayudarte a evitar a los guardias. Reemplazaron a la mayoría por hombres que no conozco. Bueno, yo debería poder entrar sin levantar sospechas, pero tú... No. Lo haremos juntos o no lo haremos. Entonces, ¿qué sugieres? Conseguiré el uniforme de un guardia que no esté de servicio. Muy bien. Te esperaré aquí, pues. Claro que lo harás. Oh, lo siento. ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano, quizás? ¿Tengo que darte algunas palabras de ánimo? ¿Cómo se ríe de mí? No te ríes tanto. A ver, disfrázate como uno de los hombres de Charles. Impide una ejecución. Uno de tres. Eso es lo secundario que digo. Os decía. Vamos. No sé si intentará hacerlo. Voy a probar, ¿vale? Pero tengo miedo. Bueno, vamos. La sentencia se ejecutará en presencia de estos testigos. Anda, pero... Bueno, mira, me lo caras. Gracias. Muchísimas gracias. Has impedido una gran injusticia. Anda, vamos. Vení a mi cabrón. Toma patadón. Estoy jugando aquí sin llevarme una arma a la puesta. Los puños así vacían. Pero no por ello, dejo de ser letal, como podéis ver. Toma, puño. Otro y otro. Uuuh, su señor. Mierda, me he currado. Mierda. Mierda, que me... Hostia, me he tropezado ahí. Me van a joder. Nada, joder. Hostia, puta. La he cagado, gente. Me parece a mí... Me parece a mí que la he cagado, pero de pleno. Me parece a mí que voy a tener que cambiar esto. Que voy a tener que dejar. Me van a matar, me van a matar. Por el listo, me van a matar. Me va a puño. Bueno, yo lo intento. Venga. ¿Desincronizado? Me han matado, sí. Uuuh, joder. La he cagado, pero bien. En fin, bueno, anda. Ahora le... Voy a en serio, ya está. Porque intenté hacer esto... Por evitar una ejecución que no quería que se produciera. Pero bueno. Vale, a ver. Empezamos aquí al lado. No, vamos al tema. Lo que hay que hacer y ya está. A ver. Tenemos que conseguir un traje ahí para pasar desapercibidos. Porque como... Llevamos este... Queremos colarnos ahí como que canta un poco. Entonces, bueno. Nuestro puto padre pues lleva a uno que cuela. Y dices, oye, pues... Pues sí, pues... Pues puedes colarte aquí. Me cago la puta. Mira lo que hay ahí. Vándalos. Ahí está la pandilla Dracis. A todo esto. A lo mejor algunos me oís aquí decir esto de pandilla Dracis. Y... Sois demasiado jóvenes y no sabéis lo que es. No sabéis lo que es. No sé cómo explicaros yo ahora. Que no es el momento tampoco. Pero en fin, a ver. Veis, ahora... Se me ha pegado lo de mi padre. Podría ir por las calles. Pero voy por los cajaos. Aunque en este caso casi es más seguro. Porque hay guardias por ahí abajo, como habéis visto. Mato a un cincelzal 10 de 10. Desafío de Fuji. Me están dando desafíos por ahí. Bueno, vale. Y mi objetivo lo tengo ahí abajo. A ver. Necesito hacerme con ese traje, por lo visto, ¿no? Está de los nervios. No para de acá para allá. Y mira, una bajada segura. Mira. Vale. A ver por dónde se mueve. Oye, oye. ¿Dónde va este? No entra a mirar aquí. Me tengo que salir. Que me pincha ahí. Vale. Voy a disimular aquí. Vale. Estoy mirando un poco el panorama y tal. Estaba pensando en matarlo. Pero es que hay gente por aquí. Si me ven que pasa algo. Quizás. Haga una cosita ahora que estoy pensando. Un poco así disimulado y tal. Dardo envenenado que tengo aquí. Dardos. ¿Por qué no usar uno? Y así. Oye, que le ha dado un patatus al tío. Ahí toma. Que se muera solo. A ver qué hace. No me ha soltado el arma, como veis. Está todo jodido. Se ha puesto verde, ¿sí? Se acabaron las tonterías. No tengo ni idea de lo que intentas decir. No te dejes ver mientras robas el atuendo del escenario. Se cae, se cae. No. Y la sangre reciente. Me marcho ahora mismo. Al mod, chavales. Oh, bueno. No debería. Pero... Es mío ya. Sí señor. Y me dan 15 libras de regalo. Bueno, en verdad... Lo que conseguí fue las 15 libras de saquear. No me he puesto... No le he robado el traje, vamos. Se lo roba ahora, supongo, ¿no? Que está cargando aquí. Ahora saldrá con el traje puesto el tío. Y la hostia. Vale, sí. Eso debería bastar. Sígueme. Alto desconocidos. Estáis en una propiedad privada. ¿Qué asuntos os traen aquí? El padre del entendimiento nos guía. A ti te reconozco. Al salvaje no. Es mi hijo. Has probado el fruto del bosque, ¿eh? En marcha, pues. Joder, tanto canto que... Que se nota. En fin, bueno, voy a seguir ahora aquí. Porque... Esto no sé, ha sido un poco sencillo, ¿no? Y ahora me quedo aquí con la intriga. Y no voy a dejar tampoco la intriga. Así que vamos a seguir ahora. Y eso que, joder, tanto canto ahí. Que soy un indígena de estos. Como lo queráis llamar. Ay, madre mía. Bueno, pues a ver. A ver dónde nos mete este. Planta cara a Benjamin Chard. Bueno, parece que nos vamos a encontrar con él. Tío este estamos buscando. Que era de estos, de los templarios, ¿eh? Pero por lo visto, ya el tema no está tan bien. Me he cargado algún que otro. Y hay otro que va a caer, por lo visto. Está cerrado. Dame un minuto. Debe de ser extraño para ti. Descubrir mi existencia de este modo. Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí. Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos. ¿Cómo está, por cierto? ¿Qué? Lamento mucho oír eso. Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose. Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera. Charles Lee es responsable de que tu orden la matara. ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible. No di tal orden. De hecho, propuse lo contrario. Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos. Es el pasado. Y ya no voy a perdonar nada. Bueno, había en este vídeo un momento de sincronización de voz, parecía. A ver a ver qué pasa. Benjamin Charge. Se te acusa de traicionar a la orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal. En vista de tu crimen, yo te sentencio a morir. ¡Ahora! Bueno, nos han hecho una cerrona. Preferimos el bando de los vencedores. ¡Uf! Vale, venga, pues venga, a pelear. ¡Vamos! 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 Esto está tirado. Quizá por eso tu pequeño reino se desnudona. Están aquí charlando mientras pelean o qué... ¡Has tenido un bello sueño! Pero nunca ha sido nada más que un sueño. Y por lo visto, bueno, pues... No hay eso, no hay que hacer una cerrona de los saldos de putos vencedores. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hay que sacrificarlo, chingos! ¡Me soltóos, veno! Bueno, antes de que me lo cargara yo. ¡Claro! Bueno, ya que tiene que matarlo al final aquí defendiéndolo y todo. ¡Atrapadlo! ¡Y al indio! ¡Y al indio! ¡Claro! ¡Que tanto canta que soy un indio! ¡Soy ahí como vosotros! ¡No soy un indio! ¡A por ese y a por su vestido! ¡Claro, pero vamos! ¡Rolearlos! ¡Cuidado, cabrón! ¡Sus de la hacha! ¡A la tela! ¡Estoy pegando al aire! ¡Es que estoy pegando a los cabrones! ¡Uuuh! ¡Vale, vale, vale! ¡Estos son más complicados, joder! ¡No está el tencillo con los cofes! ¡Toma, te mueres! ¡Bien! ¡No quedan muchos, creo! ¡Pam! ¡Vale, esto es fuera! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡No me he salido! ¡Está casi muerto! ¡Se quedé acá casi a mitad de la vida! ¡No me jodas! ¡Bueno! ¡Vale, chao! ¡Ahí está, está! ¡Nos hemos librado! ¿Dónde está Church? ¡Te lo diré! ¡Te diré lo que quieras! ¡Sólo si me prometes dejarme con vida! Tienes mi palabra Partió ayer hacia Martinica En un balandro mercante El Bienvenida Con la mitad de la bodega Cargada de los suministros Que robó a los patriotas ¡Es lo único que sé! ¡Lo juro! ¡Lo prometiste! Y él no ha mentido Vamos Bueno Ahora, ¿qué pasa aquí? Por cierto, nuestro padre va a capullo Ese carro, cómodo Es capaz de dar acebeceria Por lo visto por ahí arriba ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No me digas! Sí, sí, sí te digo. ¡No te pares a disfrutar de las visitas! No, no, descuida, por lo visto esto es incendia y chungo. Y bueno, ya os digo, mira, la musiquilla aquí esta me encanta. Os lo digo, la banda sonora de este juego me encanta. En los momentos ahí, cuando son épicos ahí, con la musiquilla ahí, se meten ahí y no son los pies. ¡Vamos! ¡Uh! Han caído, joder. ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? Cuando sufras dueño por fuego, pues lo he sufrido. Ah, no fue mucho tampoco. ¡Volved aquí, taidores! Se rescala. ¿Cómo voy a disfrutar lastigando vuestra traición? Vale. Bien. Esto se está viniendo abajo, pero bien, ¿eh? Esto es madera encima. No sé qué queda. De oro a oro. ¿Crees que es oro mágico? ¿O de mi destino de oro? ¡Vamos! No sé qué lo crees. ¡Dale! ¡Ah! 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 Cerrada. Busca algo que nos ayude a forzarte. ¿Connor? ¿Qué estás tremando? ¿Qué estás tremando? No. ¡No hagas eso! ¡Imposible saber qué nos espera en el otro! Hostia, imposible saber lo que hay al otro lado. Ya corto por la sano, ¿eh? Coge y venga, pum. Abajo. ¡Ah! Sí, pues si no se va a usarlo, te contrapos T.S. ¡Ah! 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 Hay que ser rápidos para alcanzarlo. Podemos usar mi barco. Búscame en el muelle cuando estés listo. El padre ha flipado y se tiene barco y todo. Bueno, nada, pues lo voy a dejar aquí, secuencia 9, las plumas y las... ¡Eh! Las plumas y las... ¡Que me liga! Bueno, eso. Que voy a dejar aquí. Y nos vemos en la próxima misión, en mis próximos vídeos, si os ha gustado. Nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!